Luego de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, los campesinos hondureños regresaron a los templos católicos más importantes del país para vender sus masos de palma en la víspera del Domingo de Ramos. Procedentes de comunidades como Reytoca, Aluharen, Curaren y Sabana Grande, la mayoría de ellos se concentró en la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa, de donde esperan salir con muy buenas ganancias tras la crisis económica que viven en sus hogares. Así lo relata María Sierra, quien dormirá frente a la iglesia y volverá a su casa al terminar la misa del domingo. No tenemos comida, no tenemos nada, no hay siembro, no hay nada de cosecha. Entonces uno viene a hacer las fuerzas, a las medios, de vender estas cositas para poder llevar para los alimentos, para los niños. La mujer, además de pedirle el envío de comida a la presidenta Xiomara Castro, resalta la urgencia de crear puestos de trabajo en el país, principalmente en el campo, donde los cultivos para subsistir se han perdido por la falta de lluvia. De allí que depositen sus esperanzas en la venta de los ramos que les compran los creyentes, quienes a su vez esperan la bendición del sacerdote en la Eucaristía que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.